Y bueno, después de 9 meses de juego, la verdad que Asports ha decidido meter algo, ¿vale? Algo con lo que podamos darle más caña a algo que no sea Ultimate Team Porque es que sí que es verdad que a modo carrera, por ejemplo, lo hayan metido Copa Libertadores y ya está Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo tener iconos en modo carrera Muy buenas a todos, Biomakers, yo soy Vainamas, bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con un nuevo vídeo, estamos con el tutorial para tener jugadores iconos modo carrera La verdad que hicieron ayer una actualización, que metieron un equipo, ¿vale? Así, a simple vista, no se pueden tener iconos en modo carrera Pero, si no, vamos a partido rápido y nos vamos a buscar aquí jugadores resto del mundo, ¿vale? Nos vamos a buscar resto del mundo, nos vamos a meter en el equipo este que han metido con todas las leyendas Soccer Aid, ¿vale? Así que vamos a ver el equipo que tiene el Soccer Aid Como veis, el equipo que tiene pues tiene a Pelé de 98, a Maradona de 97, a Mataus, a Gullit, a Zidane A Ronaldinho, a Baresi, a Maldini, a Cannavaro, a Figo, a Del Piero, a Rash, a Larsson, a Pires, a Lehmann A Roberto Carlos, a Desaili, a Douglas, a Shevchenko, a Seedorf, a Kane Es decir, que tiene todas las leyendas así un poquito potentes, ¿vale? Y sí que es verdad que faltan leyendas por meter Y ahora os preguntaréis, pero nada más, ¿cómo metemos a estas leyendas en modo carrera? Pues muy sencillo, lo voy a explicar ahora mismo Nos vamos a personalizar, editar equipos, traspasos de club Y una vez dentro de los traspasos, ¿vale? Vamos a ir a buscar al resto del mundo ¿Qué ocurre? Que nos vamos a ir al resto del mundo Y aquí no van a estar el equipo que acabamos de ver, no va a estar ese equipo Con lo cual no vamos a poder meter directamente a los jugadores ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues nos vamos a ir a España, al club deportivo Leganés, por ejemplo Y aquí donde está el club deportivo Leganés le vamos a dar a buscar Ahora, buscamos por nombre y qué jugador queremos buscar Pues por ejemplo, yo quiero buscar a Gullit, ¿vale? Vamos a buscar a Gullit y le vamos a meter pues en el equipo del Leganés, ¿no? Yo creo que está y como veis sí que nos sale el equipo Así que vamos a coger Ruth Gullit y vamos a darle a Liga Santander Y le vamos a meter en el club deportivo Leganés Ya está Ruth Gullit en el Leganés Vamos a meter unos cuantos jugadores más Nos vamos a ir a modo carrera y os voy a enseñar Cómo queda esto dentro del modo carrera Y una vez que ya hemos fichado a los jugadores dentro del modo carrera O sea, dentro del equipo al que queremos meterlos dentro del modo carrera Nos vamos a nueva carrera Y sí que es verdad que importante Tenemos que darle a usar plantillas actuales Si nos pone descargar plantillas recientes Descargar más recientes No las descarguéis porque esos jugadores se nos van a borrar, ¿vale? Se nos van a actualizar dentro del club Entonces hay que darle a usar plantillas actuales Importante esto Y ya estamos eligiendo el modo carrera Hemos elegido ya el modo carrera con el Leganés Y funcionará o no funcionará este nuevo truquito Porque realmente no te aparece el equipo El equipo aparece en partidos rápidos Pero no aparece para hacer transferencias de club Entonces, ahora ha funcionado el truco Y tendremos a las leyendas en el club Antes de saberlo, suscríbete Hombre, que es totalmente gratis Porque estás viendo el vídeo Y sé que no estás suscrito Así que suscríbete porque es gratis Muchas gracias ¿Estás suscrito? Venga, vamos, vamos ¿Estás suscrito? A ver si este mes conseguimos los 5.000 suscriptores ¿Vale? Antes de que acabe el mes de junio A ver si conseguimos 5.000 suscriptores Somos 4.380 si no me equivoco Y chicos, vamos a darle a ver plantilla Y ahí está la plantilla llena de leyendas Nos vamos a menú de plantilla Y como veis ahí tenemos a Peter Smeichel Tenemos a Roberto Carlos con 46 años A Franco Baresi con 59 Sol Campbell con 44 años A Paolo Maldini con 51 Tenemos también por aquí Por aquí a quien tenemos Tenemos a Pelé con 78 años A Maradona con 58 A Zinedine Zidane con 47 A Ronaldinho con 39 A Ruth Gullit con 56 Y aquí tenemos a Kenny Douglas con 68 años Así que lo que sí que me tengo bastante ganas Es ir de jugar un partidito Así que vamos a jugar un partidito Vamos a simular Y vamos a jugar un partido Pues no sé, ahora veré Como veis hemos simulado 10 partidos Y vamos primeros Hombre, es de esperar No hemos perdido ni hemos empatado Ni un solo partido Aclarar que el partido que voy a jugar ahora mismo Contra el Real Madrid Lo voy a jugar en dificultad definitiva ¿Vale? Con 5 minutitos Y vamos a jugarlo en dificultad definitiva A ver qué tal se nos da ¡Vamos allá! Ojo porque Ahí está Maradona vestido del Leganés Tío Está Maradona vestido del Leganés Es increíble Y bueno, para arrancar el partido En el Santiago Bernabéu Jugamos con todo Leyendas Full iconos En el Leganés La verdad que el Leganés Pues yo que sé Es un club que Muy humilde En la vida Yo creo que el Leganés Podría tener esta plantilla Una plantilla similar O sea, es muy complicado Que el Leganés Pudiera tener algo así Vamos Pelé Sí señor, Pelé ¡Maradona! ¡Qué mal, tío! Qué buena jugada era Era bastante buena jugada, eh Qué buena Gullit Pelé para Ronaldinho Este con Gullit otra vez Ronaldinho para Douglas ¿Cómo juegan estos jugadores? ¡Madre mía! ¡Uh! Qué buena Qué tiro, chaval Qué buen tiro, tío Vamos Carvajal ¿No? ¿Pero qué falta es eso? ¡Pero se ha tropezado, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué falsedad, tío! Vamos a ver Gareth Bale No, no, no ¡Qué parada es Michael, tío! ¡Qué parada es Michael, chaval! O sea, es que... ¡Vamos! Qué buena, tío, Roberto Carlos Cómo mete el cuerpo, chaval Cómo mete el cuerpo Roberto Carlos, tío Sí señor, vete ¡Hostia, qué falta! ¡Hostia, qué falta, eh! ¡No! ¡No ha sido nada! ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Pues eso es faltita Eso es faltita Tenemos una falta bastante clara en la frontal, eh La va a tirar Diego Armando Maradona Hostia, pero es que está Roberto Carlos Que la tira bastante mejor, eh La verdad Roberto Carlos la tira mucho mejor, yo creo Vamos a ver Ahí está Roberto Carlos La tira Roberto Carlos Fuera Fuera la faltita que había tirado Roberto Carlos Y vamos a por la segunda parte Con el Real Madrid Ahí está Pelé Este con Zidane El Madrid está muy encerrado atrás, eh Roberto Carlos Roberto Carlos para Douglas ¡No, Douglas! No, tío Douglas la podía haber cogido ahí Vale, 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 vale Ojo a Campbell, eh Sale Campbell como un toro Sale Campbell como un toro Balón para Ronaldinho Ronaldinho Que hace una filigrana Que se la pasa otra vez a Campbell Ojo a Campbell que está arriba, eh Campbell está arriba atacando No, tío De verdad, eh O sea, de verdad, chicos No sabéis Qué lujazo jugar con este equipo, tío O sea, en dificultad definitiva O sea, es que se nota un montón, ¿vale? Que cuesta Cuesta jugar el partido Pero La verdad que es brutal, es brutal, eh Ojo a Pelé Ojo a Gullit No, tío Con Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Que pase Minuto 80, tío Está sobreviviendo el Real Madrid, eh Está sobreviviendo bastante el Real Madrid Vamos a ver Roberto Carlos Roberto Carlos con Gullit Este con Zidane Zidane desde fuera ¡Qué golazo de Zidane! Ojo Zidane Que está en el banquillo Y en el campo Le mete un golazo A su propio equipo, tío Más falso imposible Pero ahí está dando saltitos Tío Qué golazo de Zidane, chaval Y lógicamente aquí es donde se nota El jugar con los iconos Que es brutal O sea, yo que si estaría guay, tío Un equipo malísimo De cualquier liga Meterle un equipo de iconos En la primera temporada Hacer unos resultados brutales Y luego la siguiente temporada Como todo se retira en la primera Intentar mejor el resultado Yo creo que sería La hostia, la verdad Fijaos qué golazo de Zidane Madre mía, tío Madre mía Para Duglis Vamos Duglis Vamos Duglis Ojo Duglis La cagada del Madrid Y golazo de Duglis Madre mía, tío Qué golazo Por la escuadra, chaval Duglis A mí Sí que es verdad Que es uno de los iconos Que más me llama la atención Porque tiene 4 de filigranas Y 5 de pierna mala Y la verdad que Con esas 4 de filigranas Y 5 de pierna mala Fijaos El golazo que mete Brutal La verdad que es brutal Este Duglis Brutal Vale, 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 vale Vale, vale 0 a 2 Que gana el Leganés En dificultad definitiva Yo creo que está muy bien Ganar al Real Madrid En dificultad definitiva Es muy difícil O sea, diría que es una de las cosas Más complicadas Que hay en modo carrera Sin ninguna duda Ojito Minuto 92 Se acaba el partido Espero que os haya gustado Chicos El Yo creo que la verdad Que ha estado bastante Bastante guay Tío A mí me ha gustado muchísimo O sea, yo creo que Deberíais probar estos iconos En modo carrera Porque es brutal La diferencia De jugar con cualquier jugador A jugar con estos jugadores iconos Y hasta aquí El vídeo de hoy Si queréis que hagamos Un modo carrera Con yo que sé Maradona Pelé Lo que fuera De entrenador O con un equipo Bastante malo Lleno de iconos Y demás Dejadme ahí un comentario Vale Suscribiros al canal Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós